Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Preparando todo para la semana que viene? ¿Tiene la suerte de no trabajar? ¿Tiene que trabajar algunos días? ¿Tiene que trabajar toda la semana como nosotros, por ejemplo? Bueno, como sea, es una semana distinta, María, especial. Absolutamente, cargada de contenidos y de esperanzas. Por supuesto. Y ponemos, hoy lo comentábamos más temprano, ¿no? Religiosos, deportivos, de paseos, de tiempo libre, ¿no? Que en definitiva también es muy importante saber disfrutar. Vayan tranquilos, ¿eh? Vayan tranquilos. A nosotros también nos gusta Montevideo con menos gente. Exacto, pueden irse. Vayan tranquilos. Perfectamente, que nosotros cuidamos la gente. Pero llévernos con ustedes, o sea, si se van de vacaciones, la tarde en casa, ya saben, es cuestión de sintonizar. Y algo muy importante para planificar las vacaciones. ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Va a llover en algunas partes del país, en todo el país? El pronóstico, por lo menos para los primeros días, es medio fulerón. Pero vamos a tener algo con algún especialista. Efectivamente. Yo agradezco mucho al especialista que nos atienda. Sí, a mí me falló, pero no importa, vamos a dejarlo por ahí. ¿A usted le falló? No, no, no. ¿O la visa inversa? No, no, no. ¿O la visa inversa? No importa. No le puedo creer. Qué atrevimiento. De cualquier manera, vamos a ir por otros contenidos. Y ya comenzamos esta última tarde de esta semana, dándole la bienvenida a nuestra compañera Lorena Bomio. De esas cosas también vamos a hablar con el móvil de ella, de los tiempos de ocio, o determinados hábitos que algunas personas, en busca de ocio, comenzaron a generar en espacios privados, donde la convocatoria era a bailar. Está con la gente que rodea el local de Coyote. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Así es, María Inés, estamos en Colorado y San Martín, donde hasta octubre del año pasado funcionaba el boliche Coyote, que cerró luego de la muerte de un joven de 19 años, Nicolás Cuña. Como recordarán, fue un lamentable hecho y por el cual también dos policías fueron procesados. Los vecinos de la zona, hace años que están preocupados por lo que sucede, preocupados y afectados, ¿verdad?, en su seguridad y en sus viviendas y en su tranquilo vivir de este barrio. En los últimos meses, en realidad en enero, hubo un intento de reabrir Coyote. Eso quedó anulado, pero ahora hace ya algunas semanas que se ve movimiento y levanta nuevamente la preocupación de los vecinos de la zona a ver qué es lo que va a pasar con este lugar. Es así que ayer se dio una reunión con el Ministerio del Interior. Nos va a contar de esto la concejala departamental, Alejandra Gritos, municipal. ¿Cómo estuvo la reunión del día de ayer? No, la reunión, la verdad, fue muy positiva. Él nos dijo que en estas condiciones Coyote no está para abrir, que la responsabilidad sería de la Intendencia y que si Coyote abriese, el tema es que él tiene que traer algún dispositivo, sacarlo de otro lado para cubrir esto y que no están dadas las condiciones. ¿No están dadas las condiciones? ¿A qué se refiere? ¿A la seguridad de afuera, adentro? A todo, la seguridad de afuera, el entorno. Digo, tú te das cuenta que Dicandia dijo que lo nuevo es cuatro personas por metro cuadrado. Quiere decir que antes teníamos problemas con mil, ahora vamos a tener por dos mil. Digo, acá tenemos denuncias de inspección general que ha venido. Todos los días, todos los sábados, en un mes, ya ha encontrado algo. ¿Qué fuman? ¿Qué la puerta de emergencia está trancada? Digo, ¿qué seguridad tenemos? Ninguna. Bueno, estamos también con vecinos que nos contaban un poco que hace un par de décadas que viven situaciones. Yo te recuerdo, ella es Raquel, una vecina. Me acuerdo cuando fue el suceso de la muerte de Nicolás, que estuve conversando con los vecinos. Y tú nos contabas situaciones bastante complicadas en los fines de semana. Sí, sí. O sea, en ese momento, sí. Y ya hemos hecho catarsis varias veces en la intendencia. Todos los vecinos contando, ¿no? Porque además todos contamos lo mismo. Nos pasan cosas muy desagradables. Sobre todo, digo, a nosotros, si bien tenemos denuncias por ruidos molestos, es verdad, sí. Eso es muy... O sea, no poder descansar, no poder dormir, es horrible. Pero lo que más nos preocupa a nosotras es el tema de la violencia. Y ese tema ha ido en aumento. Tenemos denuncias que fuimos a buscar a la intendencia porque quedaron archivados. Denuncias desde el año 2011 que estamos diciendo y contando el tema de la violencia. El 2016 fue impresionante cómo se disparó. Entonces, ayer ya van las eras todas las noches. En un barrio súper tranquilo que el Ministerio del Interior no le da, porque no tiene que hacer nada, en especial, no le demanda nada. Bueno, abrís coyote y no sabés lo que es. Balas. Bueno, la gente que, como contaba yo, yo me cambié. Pero mi casa, mi dormitorio es grande y permite que yo me separe de la ventana. Pero por miedo a una bala perdida. Ya nos han roto los vidrios, todo. Levantarte a las 2 de la mañana con una explosión de vidrios porque te apedrearon. ¿Hay vecinos que se han roto las ventanas de su casa por balas? Sí, hay vecinos que tienen en los marcos de las puertas balas. Acá el vecino de enfrente tenían un balcón. Ahora porque sacó los balcones, porque tenían esos balcones de hormigón. Y, entonces, digo, ha ido en aumento. Eso ya no lo puede controlar. Y no lo puede, y no, el Ministerio del Interior lo que tiene que hacer es montar todo un operativo, un dispositivo acá, si abre coyote. Que tampoco se justifica, ¿verdad? Porque, digo, no hay un problema. Este barrio no demanda nada. Pues abrís coyote y sí va a demandarle. Le va a demandar al Ministerio. Es todo un problema para los vecinos. Y no sé si lo vamos a parar. Digo, no sé. La violencia en el fútbol, no sé si la pararon. No sé cómo está dando. No sé, ¿me entendés? Es algo que no tenemos la seguridad. ¿Y qué hay si hay una bala perdida y muere un vecino? Que lo venimos diciendo muchas veces. Y no queremos. Yo no quiero salir con una pancarta a reclamar justicia por un vecino ni por un familiar. No lo quiero. Me gustaría conocer la opinión de ustedes. ¿Por qué piensan que en la Intendencia insistirían tener un proyecto que afecte negativamente, y quizás algo más, a los vecinos? Bueno, ¿cuál es la opinión de ustedes? Me gustaría saber el motivo. Hasta ahora todos los motivos que nos dan no es ninguno para tomar en serio, ¿está? Bueno, sí, porque después de 20 años de que estás aguantando, porque además no es que en 20 años no denunciamos. Sí lo denunciamos. Muchas veces. Pero nada, ¿está? Nunca se nos dio corte, desaparecían las denuncias, no sé, aparecen archivadas en cualquier lado de la Intendencia. Pero bueno, nosotros queremos saber eso. ¿Por qué nos dicen? No, pero hay que ser tolerante. Después de 20 años me venís a decir que tengo que ser tolerante. ¿Te parece que no somos tolerantes los vecinos? Eso no lo pueden decir, porque para mí es un faltarnos al respeto. Después dice, no, pero los jóvenes tienen derecho a bailar. Sí, nosotros no estamos diciendo que los jóvenes no bailen, ¿está? Sí que bailen, pero estamos diciendo que este emprendimiento con tanta gente, evidentemente, no lo pueden controlar. No sé, quizás hacer boliches más chicos, llevarlos a otra zona, pero no lo pueden controlar. ¿Quién reclama la no apertura de este boliche acá? O sea, no la mejora de la segura. Y la inhabilitación. Queremos la inhabilitación de este local para un boliche bailable. No queremos más boliche bailable en la zona. No va con este barrio. Digo, que es un barrio de, claro, un barrio de gente trabajadora. No puedes ni dormir, no se puede. No podemos convivir con un local bailable. Convivimos con fábricas, con un aserradero, convivimos con muchas cosas. Y somos tolerantes, pero con eso no. Decían que bajaron las denuncias en 911 significativamente y es de octubre que no abre más sus puertas este boliche. Sí, eso lo tiene la Yera y ya se lo presentó a la Intendencia, al Prosecretario, de que cuando está el coyote abierto aumentan los delitos. Y los delitos de violencia. ¿Una fecha está marcada? No, la Intendencia dice que está en trámites. Que está en trámites, está tramitando todas las habilitaciones. Que cuando se cumplan con todas las habilitaciones, sí. No sabemos cuándo. El tema para nosotros es que estamos... Es un estrés impresionante lo que nos ocasiona la Intendencia porque el estar permanentemente, bueno, quizás sí, quizás no. Vemos movimiento, no sabemos qué va a pasar. Es realmente estresante. Han hecho una movida por las cámaras también. Me contaban hoy que estaban instaladas en la parte superior y ustedes hicieron una movida para quitarlas. ¿Por qué razón? No, porque le hablamos con el Ministro del Interior y con la Yera y le contamos que eran unos domos que habían puesto esos en la esquina, por ejemplo, a 360 grados. O sea, un particular... Pero son cámaras de particular, no del Ministerio. Claro, no. Colocadas por coyote. Entonces nosotros pedimos que las retiraran también porque, digo, los estaban controlando a los vecinos. ¿Entendés? Un particular... Porque si las controla el Ministerio del Interior es una cosa, pero tiene su protocolo, sabe quién está mirando y qué se hace con esa información. Pero un particular controlando a los vecinos, no. Ya para terminar, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Van a seguir movilizándose a través de la Intendencia? ¿Qué van a hacer? Digo, nosotros vamos a seguir haciendo todo esto. Digo, ya nosotros en julio del 2016 le avisamos en una reunión al prosecretario Dicandia. Le dijimos que esto venía de mal en peor, que acá en algún momento iba a haber una muerte. Dicandia nos contestó que éramos exagerados. Bueno, en octubre murió un muchacho. Ahora nosotros le estamos diciendo, si vuelve a abrir esto, van a volver a haber muertes. O sea, ahora le estamos avisando, le estamos diciendo, no es que hagamos futurismo. Sabemos cómo son las cosas. Ahora, después, cuando lo abran, si es que lo vuelven a reabrir, este u cualquier local va a ir a abrir, y muera una persona, ya no le voy a decir, vos tenías la potestad de cerrarlo. Le voy a decir, vos ahora sos penalmente responsable de las muertes que se están dando. Porque si yo te aviso con tiempo... Entonces, nosotros ahora lo que estamos haciendo es seguir haciendo movidas tras todo esto. Nosotros sentimos los ruidos acá adentro. Sabemos que al principio entraban y paraban las camionetas acá y hacían arreglos y cosas. Ahora entran por otras calles para poder hacer todos los trabajos desde adentro sin que nos enteremos. Nosotros tenemos muchos vecinos viviendo en este barrio y alguno siempre se entera de algo. Si les ofrecieran otras medidas de seguridad, tampoco es en serio. No, no, no. No hay seguridad que valga. Sería más de lo mismo. Acá hay un tema que es el siguiente. Digo, la intendencia no escucha al vecino, no le respeta, subestima a la gente. Digo, esto... Digo, se clausuraría total si fuera 2019 y Martínez tuviera en campaña. Ahí venía él a clausurarlo. Pero lamentablemente no es así. Entonces siguen jugando con la gente. ¿Está? Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ti. Bueno, está la situación de los vecinos de esta zona, un barrio que en el día es muy tranquilo y lamentablemente una historia, bueno, que todos lamentamos, ¿no? Porque la muerte de personas jóvenes nunca es para agradecer. Y además, bueno, esta situación de que se sienten defraudados también por las autoridades. Continuamos con ustedes. Muchas gracias, Lorena. Un numeroso grupo de vecinos se había reunido para acompañar a sus delegados en este móvil. Fíjate lo que ocurre, porque ahora está cerrado el boliche, pero decía la vecina que hablaba, hacía referencia a la angustia que le genera la posibilidad de que abra en cualquier momento, una vez que cumpla con los trámites requeridos, abre este sábado, no, el que viene o el otro, no tiene la certeza si el boliche va a estar clausurado, que en principio no lo va a estar, o si abre en cualquiera de estos sábados y en qué condiciones. Y obviamente, si se reproducen las condiciones de inseguridad que planteaba la vecina, el reclamo es fácilmente comprensible. Vamos a otros tópicos y cambiamos de invitado. En este caso le agradecemos especialmente, porque sabemos que, bueno, más de una vez ha hablado de que su carga horaria es mucha, a el meteorólogo Guillermo Ramis, que estará con... ¿Qué le pasa? Ah, qué carga horaria, ¿de qué es? Si estás jubilado. Bueno, pero se levanta temprano y se acuerda tardísimo. Sí, pero ahora hizo un arreglo, otra cosa distinta, no importa. Bueno, vamos a hablar con él. Por favor. Quiero hablar del tema. Eso le iba a decir, eso al margen del programa. Pero está al aire, está trabajando al aire, no se escuché más, no sé. Perdón, Ramis, es un gusto para mí, desde lo personal le agradezco este tiempo que le dedica a la tarde en casa. El resto, cumulus nimbus. ¿Qué tal, Marín? Es un gusto estar en el programa y bienvenido, Gerardo. Ah, ¿cómo estás, Rami? Qué alegría. Me alegra mucho que estés de nuevo en el programa. Pero qué alegría, Guillermo, reencontrarme contigo por este medio. ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando o no? ¿Estás jubilado? ¿Te retiraste? No, yo nunca me retiré de ningún lado. ¿Cómo que no? Si te hicieron la despedida conmigo. No, a vos te despedieron porque no querías pagar el asado. Mirá, no me vas a hablar, no me vas a hablar. Tuvo que pagar a otra persona el asado. Está difícil esto, eh. Qué locura. Está difícil esto, eh. Yo le diría que qué raro que usted que es meteorólogo, Rami, no ve cómo viene la cosa que acá no sale, eh. No sale nada. Lo que pasa es que yo me manejo con la borra del vino. Claro. Para leer, en vez de los buzos uso la borra del vino. Guillermo, viene lluvia mañana, pasado, el lunes, el martes, según distintos pronósticos, lluvias y tormentas. ¿Cómo lo ves tú? Y algún día va a llover. Bueno. Ah, qué gracia. De vivo. Sí, claro. Bueno, pero el asunto es saber si es justo cuando uno se va para afuera o tiene que... Bueno, vamos despacito por las piedras porque si vos apurás así, doña María, después no sabe lo que le estamos contando. No, y no sabe si le estamos por cobrar el asado o si le estamos hablando de que tiene que poner el toldo. Te cuento a ustedes dos y a la audiencia hoy una jornada ventosa con por momento un poco de nubosidad, por momento... En realidad sería mezcla de nubes y sol. Hoy la máxima va a andar alrededor de los 26 grados, lo cual no está nada mal para la época. Tendría que estar en este momento la máxima en los 22 grados. O sea, 26 grados, está 4 grados por encima. Mañana una jornada un tanto complicada, libre de precipitaciones acá en el sur y en las tres cuartas partes del territorio. Sí hay algunas precipitaciones en el norte y noroeste, pero mucho viento. El viento se incrementa del noreste hasta alcanzar en la noche del sábado rachas de temporal, es decir, casi entre 60 y 70 kilómetros en Montevideo. El domingo, esa intensidad del viento alcanza los 90 kilómetros en Maldonado y Rocha de la misma dirección del noreste, lo cual es temporal fuerte. Así que mucho cuidado, sobre todo con las embarcaciones menores. El domingo, hay precipitaciones en todo el territorio. Es un día muy particular, muchos fieles se desplazan para las distintas celebraciones que se puedan realizar. La bendición de los ramos el domingo. Exactamente, la bendición de los ramos y entonces hay muchos párrocos que la hacen afuera. Yo lo que les recomendaría es que, teniendo en cuenta tanta persona mayor que va, las condiciones de viento, las condiciones inhóspitas, con lluvia, etcétera, etcétera, la baja sensación térmica, de tratar de hacerlo en la parroquia, no afuera, ni en la plaza, ni en la calle. En la iglesia, no en la parroquia. Bueno, en la iglesia, iglesia, parroquia, etcétera. Yo voy a la parroquia. Las celebraciones en la iglesia. El padre Bernardo te manda salud. ¿A cuál parroquia vamos? A Santos Apóstoles. A Santos Apóstoles. En Luis Alberto de Herrera y Cádiz, creo que es. Claro, claro. Sí. Volviendo a lo nuestro. Bueno, y te cuento, María Inés, porque Gerardo es una apóstata. Sí. No se ha atrevido. Vaya a lo suyo, por favor, Rami. El domingo, mucho viento, mucho cuidado con el domingo. El lunes, una jornada que rápidamente desaparece la nubosidad, como que parece que quedara una jornada mansa, bastante soleada y sin lluvia. Pero a la noche del lunes y el martes otra vez recrudece el viento ahora de una dirección contraria. Del noroeste al oeste. En Montevideo y en Punta del Este las rachas pueden alcanzar los 60, 70 kilómetros otra vez tendríamos temporales. Con lo cual, sobre todo pensando en Colonia que va a ser donde más intenso va a estar el viento, ahí puede complicarse la travesía de Colonia a Buenos Aires o al revés. Entonces, mucho cuidado. Después la semana discurre con... Mostraba primero alrededor del miércoles, después del jueves una entrada de aire muy frío con viento intenso generando baja sensación térmica. En realidad, por ahora aparece jueves, día, más y sábado con viento intenso y con chaparrones. O sea que mucho cuidado porque ese viento puede alcanzar rachas de temporal y la dirección es del sur-suloeste o del sur para que la gente lo recuerde con más facilidad. Eso puede llevar a generar muy bajas sensaciones térmicas. Estamos hablando que la semana próxima las máximas van a estar oscilando entre los 19 y los 22 grados. No esperen más de eso. ¿Y mínimas? Y las mínimas no tan bajas. Ah, bueno. No tan bajas pero estamos hablando de mínimas que están en el entorno de los 14, 15 grados. Está, perfecto. Con lo cual, te diría, Marín, es que las mínimas están por encima de lo normal. Tendríamos que esperar mínimas de 12 a 13 grados. Bien. Y las máximas están muy por debajo con los 22 grados que te decía hoy con 19, 20 grados están por debajo. Guillermo, muchísimas gracias por este aporte. Muchísimas gracias por la tolerancia con este equipo y les voy a rogar que diriman sus contiendas fuera del aire. Y yo por la valentía de trabajar con Gerardo. Solo por dinero, Ramiz. Solo por amor, se pasa. Ni siquiera por dinero. Solo por dinero y cada vez más estoy pidiendo. Bueno, un gusto en charlar contigo también, Gerardo. Estamos esperando en la radio en cualquier momento. Les cobra a todas a usted. Un gusto, Guillermo Ramiz. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Parece que usted dejó no el temporal, el tendal ahí. Bueno, son muchos años de trabajar juntos. Y todo se basa en que hay un asado que es el litigio. Y si está pago o no está pago. Buah, no podemos conseguir la verdadera historia. Vamos al corte y volvemos con otros temas y más serios, por cierto.